En este caso, un accidente de tránsito tiene caos, siempre nos parece que las cosas le van a pasar a otros. Y en el 2012 hubiéramos recibido su continuidad de la intervención de partidores internados. Yo ya sufrí un accidente de tránsito y celo, el entorno, las secuelas que te pueden dejar. Y muchas veces nosotros no somos culpables, pero sí somos responsables. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a la gente que nos rodea. Porque nosotros ahí estamos solamente pensando en lo que llevamos. Por ejemplo, si repartimos comida, vamos a la dirección que tenemos que llevar, qué es lo que tenemos que llevar y el dinero que tenemos que llevar. Y después del entorno, muchas veces nos olvidamos. Y no miramos una señal, no miramos el auto o otra moto. Es dinámico y te enseñan situaciones de la vida real que pasan día a día. Un auto que se atraviesa, un taxi que abre la puerta a más de un metro de distancia de la vereda. Es necesario porque es como un ayuda a memoria. Porque muchas veces nosotros sacamos la libreta y después en la calle, o sea, hacemos unas cosas que no tienen nada que ver con lo que nos enseñaron y cómo tenemos la libreta. Te da muchas más herramientas que vos desconocías y que estabas en falta, que después del curso las tenés perfectamente claras desde los dos puntos de vista. Tanto vos como operario, como la parte empresarial. Nos da herramientas a los que tenemos ganas de trabajar bien y seguros. Aparte, mis compañeros van a tener que venir a hacerlo porque va a estar bueno. Para ellos les va a sumar muchísimo a la hora de estar en la calle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.